Hace unos días se celebró el Día Internacional del Escultor. Por eso, en Contando Historia, le queremos presentar a un izalqueño que por más de medio siglo ha trabajado la madera para crear imágenes religiosas. Conozca la historia. Este es parte del ambiente que se vive durante la Semana Santa en Izalco. Las imágenes de Jesús Nazareno recorren las principales calles del municipio. ¿Alguna vez se ha preguntado quién se encarga de esculpir o restaurar estas imágenes? La respuesta vive en Izalco. Se trata de Manuel Quilizapa, quien tiene más de 50 años de ser un escultor de la madera. Ver cómo tomar una piezacita de madera y ver cómo va tomando forma. Tal vez aquella piezacita que andaba tirada y rodando, después se convierta en una pieza que uno la llega a estimar mucho. Como les digo, me ha gustado tanto. A veces me visitan amigos de casualidad, vienen en la noche, que son de por aquí. Y a las 10 de la noche me vayan aquí trabajando. Su oficio ha sido heredado por su padre y agradece que durante la cuaresma aumenta el ritmo de trabajo. Mi papá decía tantas imágenes deterioradas, es necesario que se arregle. Y nadie le prestaba atención. Él se dedicaba a arreglar las cofradías y así de personas particulares. Aparte de la persona que tiene sus piezas así particulares, están las hermandades y las iglesias, que cuando van sacando las imágenes para celebrarse, notan que hay algún daño y algo así. Con cautela, sus manos son capaces de realizar detalles que deja sorprendidos, apropios y extraños. Cada día me va gustando más porque se van conociendo más cosas. Se conoce de historia a través de las piezas que uno va tratando. Gracias a su don, el señor Quilizapa, como le conocen en Izalco, ha realizado imágenes para gente de países como Guatemala, Honduras y Estados Unidos. Alejandro Pacas para Tele2.